¡En la caja! ¡En la caja! ¡Métase! ¡Vámonos! ¡Vámonos, primo! ¿Tal vez nos encontremos ahí otra vez? ¡Sí, huevo! ¿Cómo crees? ¿Quieres? ¡Que van a refriar acá! ¡No! Y aquí van otros carepipis No se pasó directo Está jugando acostado, es eso Ah, tiene que sentarse ¡Primo, me matan, primo! ¡Primo, me lo escapé, primo! ¡Me lo escapé! ¿Dónde está? ¡No! ¡En un baño escondido! ¡Primo, ayuda! Ok, apenas estoy... Ya me fui, ya me fui, ya me fui Ay, primo Y este lag, la Gemix no tiene para recuperarme ¿Qué no? Este lag de vergas Tiene que dar toda la vuelta para recuperarme Voy a dar la vuelta, pues, si no me mata Voy a ponerme en el laguito ¿Será que tardo mucho recuperándome? No, güey Me avisa si ocupa ayuda El bichito dice que no, primo No quiere ayudarle Ya, ya casi Faltan 5, 4, 3, 2, 1 Ahí me fui Uf, un escopetazo Ya me mataron Uy, un mini Uy, es que un mini Eso lo vamos a intercambiar Uy, es que está disparando, primo Sí Ahí vienen los estajes de War Los estajes de War Uy, es que está disparando Vamos, primo Tú puedes Estás bien, ya Estoy cubriendo aún Primo Primo, no es mi primo Primo Uno menos Primo Sí Bien, bien Bien, bien Bien, muy bueno Siempre, prima Cubre, puta, hombre Te hablo así, man Cubre, puta El más sodio Uy, véala Ya se vuelve Un cótero, prima Un cótero Vamos a hacer bulla, prima Vamos a hacer bulla Vamos a hacer bulla Vamos a hacer bulla Manos a la obra En una sola maniobra ¿A dónde vamos? Ay, experiencia ¿A dónde vamos? Uy, vean, hombre Vámonos, prima ¿Dónde queda eso? Allá en Júpiter Uy, vean, hay gente y yo aquí mamando, primo Prima, balas de... No hay granada Uy, prima, encima mío Prima Voy, voy ¿Dónde estaba Playa? Ay, vean, ese güey no me dijo No, tenía dos más ahí Pues déjalo No estoy diciendo eso ahora, se están curando, se están curando Métase con la espada, volá, loco Ahí tiene que matar a uno Métase con la espada, volá, loco Tire, tire, tire ¡Déle, prima! ¡Déle, déle, déle! ¡Déle, prima! ¡Para mi tarjeta! ¡Ay, chus! ¿De dónde está? ¡Arriba, arriba, suyo! ¡Ahí está la arma de mía! ¡No hombre, no tengo nada, prima! ¡Corra! ¡El botiquín! ¿No tiene jumpers? ¡No, me firmo! ¡Ah! ¡Puta, topo! ¡Usted casi muero! Sí, yo no sé para qué ruedas atajas ¡Uy, sí! ¿Me puede reír aquí en tiburón? ¿Cuál tiburón? Va, tiburón, va... ¿Para que me reír? ¿Estás ancho de la zona? Pues está duro, haz que llegue allá Pero que se cura, haz que viene de la zona ¡Uy! ¿Qué es esa barca ahí? ¡Izquierda, izquierda! ¡Arriba, arriba! ¡Derecha! ¡Derecha! ¿Qué es eso que está ahí flotando? ¿A dónde flotando o qué? No, no, ya... ¡Vaya calladito, vaya calladito! ¡Vaya 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 calladito! Esta loco, no me va a ser explotado Corra prima y se cura, vaya y se cura, corra, tiene un minuto ya, espera tiempo Misión revivir y ganar la partida, no hombre, esta duro Uy, uy, mi amor, corra, corra, jálese ahí, córrese, córrese Córrese Que te curé, que te curé Y me revivir, tiene que ir más a revivir Y estos más de aquí No, no, donde está la sabana no hay gente Corre, corre prima, corre allá abajo Ya se va a cargar, ya se va a cargar No, menos así Ay prima, esto está más duro que Uy Ay que si, me manden un bazúcaz ¡No prima! No se va a cargar Vamos, si se carga, si se carga Tengo otro bitiquín Pero hay que salir corriendo Le tiro el arma aquí, vea Le tiro a mitad de las balas y nos vemos no pero no hay chance ya esa picha no cargó uno ahi esta ahi esta el material vamos a construir se viene atrás mío corra corra venga atrás mío vamos a matar este hijo de puta asi quedan dos si huevo imposible no saben que tengo la vara esta viene 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 se la peló se la peló se la peló nooo me pegó el otro es que por un hijo de puta por usted ya es por usted dejó de él y lo matan no hombre venga que bien pues el infeñado bien su Вторilla típico padre de los ¡Gracias!